¿Está bien ahí? Estoy usando el micrófono de los auriculares No estaba en mis planes ponerme a... A streamear, pero bueno Vamos a por esto De hecho Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo De hecho Listo Y esto... Quiero ver si se está escuchando A ver, aguarda un segundo Perfecto Perfecto Listo, transmite Lo único que se perdieron hasta ahora fue la partecita esta del... La cinemática de cuando arranca el juego Eh... Que no la puse, pero por una cuestión de... Nada... No sé... Porque no tenía pensión de streamear y de repente dije Bueno, vamos a streamear y que se pudra y a la mierda No sé si se alcan... No tenía la intención de ponerme a streamear Quería jugarlo tanto ¿Verdad? ¿Verdad? Eh... Y además, bueno, la cinemática no representa absolutamente nada Per moi ¿Por qué? ¿Por qué? Puta 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 ¿Por qué no... No jugué a vestir y uno Porque bueno... Estaba para... Dos o cuatro No tenía Así que... Nunca lo tenía Si ¡Ah! 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 Y el héroc in the plaza! Me... Tengo un p bourl con quien está detrás de ellos theology V자 aquí, warner Mi armado está abierto a ti Seguire con el camino tuyente Les llevarás a la langeza a campus Se cuidaré a tu pocos Si el cabal quiere el pa confrontation Dilem parece la guerra Dilemаться a la perra que es esto? que es? que es? lo puedo agarrar hola? que es esto? como una pistolita no? si presiono F1 o que? ah! hijo kinetic weapons energy weapons power weapons ghost ok, elegí este este PJ, este tipo que no me acuerdo como se llamaba el tipo de personaje, pero bueno no sé si es relevante a la historia o no como dije no jugué al primer Destiny porque era para era para playstation y yo la playstation no la tengo y como salió esta beta y me apareció en la aplicación de blizzard dije vamos a ver vamos a probar a ver que onda voy a jugarla igual voy a streamear esto nada más para que no sepan las partidas para que no sepan las partidas para que no sepan las partidas la primera partida si alguien se pregunta si me acabo de asustar con mi propia sombra si, me acabo de asustar con mi propia sombra y por aca donde voy hijo? ay que leche que me da esto, no se sabe a donde tengo que ir Seguramente lo dijo, en los subtítulos que no leí, tenés que ir por allá, yo no estoy Estos negros estaban acá tratando de abrir algo, no, estaban mirando la pared, ok, vuelvo A ver Gabriel, para dónde tengo que ir, encima esta mierda tiene el coso activado, o sea La gente, si estuviese jugando con alguien me estaría escuchando en este momento, me estaría hablando con un tarado solo, a dónde mierda voy Qué mal que me hace esto, boludo, calculo que tengo que ir por acá, o sea, fue una cuestión de llegar hasta acá, pero acá no me deja tocar nada, hay que ir más por arriba Perdón eh, si hay alguien que esté viendo esto, seguramente una respira, mirá qué cara Un par de cuerna, mirá, dios mío, si alguien que está viendo esto en una repetición De repente dijo, mirá al imbécil este como está dos meses ahí tratando de entrar en algún lugar Y digo, ahhh, no, 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 por qué te puedes acargar Tengo esta puta costumbre de, no, 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 nada No tengo nada. Tenía como un escudo mágico, ¿no? La costumbre del Overwatch ahora, de hecho, está con todo. Tengo la costumbre del Overwatch de recargar todo el tiempo. Y sé que me la tengo que sacar porque no lo puedo hacer. La ganada tiene full down. Sé que tengo ataques especiales pero no sé ninguno todavía. ¡Ajá! Hay que romper la barrera. ¡Ah, ya! Puedo meter acá abajo. ¿Dónde? Sí. ¡Ah! He cambiado de arma. Ahí está, ¿qué es? Ahí está la que agarre, ¿no? Sí. Alguien me conocía. Agarré. A poco de... Hola. Me cago en... ¡Mierda! Creo que quisiera... Esto tiene... Menos balas. Porque es ideal que el Overwatch, ¿no? Ah, y tira ráfagas de A3. Porque no puedo parar. Una vez que arrancan... No. Me gusta. Me gusta. Esto sí me gusta. Me gusta mucho tiempo a la fara. En el Overwatch. Esta petería esta amiga. No, no. Me quedé sin balas. No, no. Me quedé sin balas. ¿Tengo balas esto? O sea, tengo solo esto para disparar. No sé con cuál... No sé con cuál... La... 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 Que no paran de venir esto, negro. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. ¡ionóla! No están solo van a la ciudad. ¡FC! Eh, agarré balas de algo, no sé. Esto no, esto, esto no. Bien, hola. ¿Qué es esto? Se ve muy lindo. No sé si ustedes lo pueden apreciar igual que yo. Calculo que no, porque siempre en los streamings se ve como el reto por allá. ¿A la fin? No, por acá no. ¿Por acá? Creo que debería ir por allá, pero por qué no me deja pasar. Ahora sí. Ok, mi Ghost keeps tagging these Cabalas Red Legion. Acora, what do you got? They're elite, ruthless. And rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face Guardians. But Zavala. They're attacking the Traveler. The Traveler waits. We protect our people, at any cost. We protect our people, at any cost. The Traveler? What is that thing they're attaching to it? Wait, wait. It's impossible for me, got a zombie. No one on the plane. No it's impossible. No. No, I don't know it. No one. I don't know what they're talking about. no se que hice no se que hice no se que hice porque no puedo bajar ehhh que es eso? ahhh es otra polenta creo si 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 potencia metodo nena ahhh che, donde tengo la vida creo que es eso que esta ahi muy bajo ahhh ahhh that cuantos mas van a venir dinero? cuantos mas van a venir dinero? cuanto que la toma esta a la ponte un solo tiro los muertos si no puedo conto con los vivos estoy como quiero Esta Legión Red está bien entrenada, pero nosotros somos mejor. Nosotros vamos a mantener esta línea hasta que los últimos civiles estén seguros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, pero, pero... ¡Incoming! ¡Vuelve a mi equipo! ¿Qué dice? Ah, por acá dentro. Ok. Ok. No les dejan pasar la puerta. Los shuttles de evacuación están ahí. ¡No! ¿Qué dice? Nosotros no tenemosienes que venir dinero. Vamos a tapar. ¿Qué es lo de ahí? Acá no hay ningún momento. Pero, ni lo de ahí, no hay ningún momento. ¡Suscríbete al canal! 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 y estoy mirando mientras tanto la transmission a ver si se ve bien Ok, tengo que cuidar la shield Ah, tengo que desarmar la shield, no tengo que cuidar nada ¿Dónde son los huevos que están tirando a los negros estos para... Para pudrirla, no? Este hologram puede ayudar, déjame mirar Porque te van enseñando más o menos como... Ah, acá Déjame en ese consul, podemos encontrar una esquemática ahí Aquí en solo, tengo que cuidar Bien Está en el botón de la caja En el botón de la caja ¿Vale? No te voy a escapar el elito No te voy a escapar el elito No, 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 no Están muy zarpados Están muy zarpados Están muy zarpados No, 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 no No, 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 no Che, qué lindo que se ve esto, boludo Solamente mía de la lluvia me está rompiendo los ojos Pero está muy bien hecho No he entendido que después hay un par de misiones que son así Equipo cooperativo Ah, viajó Equipo de puta mamá huevo Ah, mirá, mirá, mirá No lo hay ahí No hay derecho, bolador Sacan una chota Ah, te moviaste, boludo Te moviaste, wey Casi todo A la mierda Se pudra, perro Se pudra, perro Se pudra, perro No hay que hacerlo No hay miedo Pum, pum, pum Pum, pum, pum Todo no había montado ahí No hay más negra Se la pudo de acá Es un gran tipo vamos a esconder el loot y estamos subiendo un enemigo el tanque el tanque el tanque yo no sé si desperdicio munición cada vez que cargo pero como que tengo la necesidad de cargar todo el tiempo no vivimos mira aquí bajando pareciera no? vamos subiendo no hay nadie por acá no hay nadie si bajando el generador de shield debe estar en adelante no hay nadie bueno el shield generator tiene que estar por acá no hay nadie no 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 cagame 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 me muero me muero me muero me muero joder tío me muero no 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 me vengas a pegar a mi me muero me quedé sin balas maldita 교dz hijos de puta acabo el min Thanks molesto de mierda lada esta por acá Ahí está el shield y ahí está. No, no es el tipo. 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 Este arma no se que es. Que fantasma. Bueno, como se supone que rompo esto. Tengo que sobrecargar el generador. Tiene que haber alguna cosa por acá. Algo... ¿No? Este estupeado me paraba de estas cosas. No, eso no tiene nada a ver conmigo. Así que tendré que tirarme. Ahí está. Ahí sí le hago daño. Sí. Just like that. Perfecto. Rompí uno. Más. Más que pegarle y que le haga daño, ¿no? Tengo miedo de tirarme y que estas mierda me hagan. Más que no le hago daño. Ok. Vamos a probar conmigo. No. Debería poder bajar. Debería poder bajar. Ajá. ¿Me puedo tirarme acá? No. No me puedo tirarme. Ok. La idea era buenísima. Pero... Ah, encima tengo que esperar a... ...la respawn y nada. A ver. A ver. Bien. Tengo que... Ahí me marco un punto allá. Tendría que llegar allá. Así que sigue. Así que la onda llega hasta allá. ¿Ves? ¿No me la pone? Tendría que ir girando y avanzando. Eh... Tendría que ir avanzando por acá. Porque es la única forma que encuentro. Al menos que pueda tirarle de acá la bombita a Rodríguez. No creo. ¿Vuela? Corre hijo. Corre, 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 corre. Corre que te agarra. Corre que te agarra. Vamos a acá. Ah, ah, ah. Bien, 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 bien. Vamos a acá, sí. Bien. Además que yo no termino de entender cómo se maneja. Vamos a bajar. Termino de entender cómo se maneja esto. De la bombita. Ahora sí. Ahora sí, carajo. Qué mierda salgo de acá ahora. Zavala, we did it. The shields are down. Zavala? Acá? Ok. 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 ¿Dónde salgo? Allá. Bien. Bien. Imagino. No sé subir. Pujero. Pero cuando salto no sé subir allá. Bueno, le va a hacer lo despacio. No, 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 no. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Bien. Bien. Bien, ah. Oh, Amanda, we're headed to the top side. No hay nadie, eh? No se escucha nadie, estoy en paz solo. Corré negro porque... ... estás en la culpa. ¿Alguien? No quedó ni 1, ni 2, ni 3, no quedó ni nadie. ¿Cómo regresamos de esto? No. 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 Bienvenido a un mundo sin la luz. Mierda. No sé qué es esta bolita, pero debe ser importante. Uy, lo perdí. No se escucha. ¡No se escucha, creature! Uy, el cosito, ¿cómo se llama? ¿Vas a recordar de una película esa? Voli La mialdita esa que volaba a la que estaba enamorado de vos Eva Eva Y tu luz Es mi ¿Cómo en Disney? Eva Destiny 2 Muy buena, che Muy bueno, me gusta, me gusta, me gusta como... Tapiola Me gusta, me gusta No sé, voy a ver, por ahí Por ahí está este juego para comprarlo y jugarlo Welcome to the Destiny beta Blablabla Y ahora a partir de acá todo esto es para jugarlo tipo en team Con gente y demás bolas Así que me parece que... ¿One friend online? What? Ah, es el Bernie que está descargando el coso Bueno Creo que lo voy a dejar por acá Si, lo voy a dejar por acá Y si llego a jugar después más tarde Igual tengo la beta hoy y mañana Así que si llego a jugar un poquito más tarde después a... Un poco más a este juego Veo si lo streame de vuelta Si no... No, video no voy a hacer Así que todo va a ser por streaming Nos vemos Espero que... Si les guste Que se suscriban al canal de Twitch viejo Que... No sé... Para quién representará una ganancia Al menos síganme que es gratis loco Y cada vez que...